Estimados alumnos, ¿cómo están? Vamos a hacer algunos problemas que corresponden a la presentación de estado senoidal permanente o sinusoidal steady state analysis. Comenzamos obviamente por el problema número 1. El problema número 1 compara dos señales. La señal B1 es igual a BM1, que es la amplitud. Recuerden que las amplitudes de las señales seno y coseno es 1, o sea, es el rango. Mate 1, cálculo diferencial. Y nos piden que digamos si esta señal B1 adelanta o atrasa a la señal B2, que es BM2 coseno de 5t más 10 grados, que digamos por cuántos grados, ¿ok? Entonces, lo que hay que tomar en cuenta primero es que para comparar tienen que ser positivas las señales, ¿ok? En este caso se cumple, son positivas. Pero también deben ser lo mismo, o las mismas. Las mismas y los mismos me refiero a que deben ser senos, con senos o cosenos con cosenos. Un tercer requisito, que es que esto de aquí, que si recuerdan de su presentación es la omega t, o sería una parte del argumento de la omega t, está relacionado a la frecuencia angular omega, también sea la misma. Pero bueno, en este caso sí son, ¿verdad? Lo que vamos a optar por hacer es transformar la B2. Vamos a pasar de coseno a seno. Entonces, comenzamos. Vamos a pasar esta de aquí a que sea seno. Y para eso nos vamos a referir a las identidades que están en la presentación. Esa identidad nos dice que lo que hay que hacer es, al argumento, a eso que está ahí, para pasarlo de seno a coseno, hay que sumarle 90 grados. Y con eso se hace seno. Obviamente, la amplitud, que es BM2, se queda igual. Repito, el argumento se queda igual. Sigue siendo la señal B2, ¿verdad? Porque si no, pues, ¿para qué hacemos el cambio? Ya sería otra señal. Y con eso, si se dan cuenta, ya convertimos B2 de ser coseno a seno. Ahora es seno de 5t más 100 grados. Y ya podemos comparar B1 igual a BM1 seno de 5t más, perdón, menos, 30 grados contra esta, ¿verdad? También en la presentación nos dice cómo se puede comparar por un método muy rápido una señal contra la otra. En este caso sería que B1 atrasa perdón, atrasa repito, B1 atrasa atrasa a B2 por el ángulo de B2 que aquí lo tenemos de enfrente que es 100 grados con signo, por favor, menos el ángulo de B1 con signo, por favor, y pues esto es 130 grados. Ups. Not now, Siri. Gracias. Y ya estuvo. Entonces B1 atrasa a B2 por 130 grados. Ahora, ¿qué pasa si lo queremos escribir, no como atrasa, sino adelanta? Entonces, pues decimos, ok, B1 adelanta a B2 por ¿qué hacemos? Ah, bueno, pues notamos que aquí el cambio fue que de atrasa pues cambiamos adelante, ¿verdad? Y eso, ¿cómo se compensa en el ángulo? No hay que volver a hacer la resta. El adelanta es una modificación. Esa modificación se compensa esa una modificación con un cambio en algo. Es decir, en este caso el algo es el signo del ángulo. ¿Ok? ¿Qué tal si ahora me voy y digo bueno, pero ahora vamos a hacer que sea B2 adelanta a B1. Ah, entonces ahora hice otro cambio, ¿se dan cuenta? Con respecto a la de arriba. Aquí es B1 adelanta a B2 por menos 130. Ahora es B2 que feo 2 adelanta a B1 por entonces hice otro cambio. ¿Ok? B2 adelanta a B1 y ese cambio como lo veo reflejado en esta parte. Pues volviendo a compensar con algo. ¿Qué es ese algo? Pues en el signo, ¿verdad? Hice menos, lo cambio por más. si se dan cuenta de aquí para acá hay dos cambios. Está el cambio que corresponde a el orden de las señales. B1 está primero, luego está después y lo mismo con B2 obviamente. Entonces hay un cambio de orden pero también hay un cambio de la referencia, ¿no? De qué estamos haciendo una con la otra. Aquí hablamos de que atrasa. Aquí hablamos de que adelanta. Entonces hay dos cambios por eso es que al haber dos cambios, es decir, menos por menos que es más, no se cambió el signo. Entonces de la de aquí primera a la tercera el ángulo permaneció igual porque hubo dos cambios. Menos por menos da más. Y así podemos jugar con lo de atrás y adelante el orden y los signos. Y bueno, pues este es el primer ejemplo. Gracias.